Hasta el RIMAC, donde esta madrugada, nuevo ataque contra una entidad, en este caso una entidad social, un club en el cual durante la madrugada ha detonado una granada y ha habido disparos. Pero toda la información la trae César Zúñiga. Adelante César, buen día. Pero buenos días, sí, tú lo has mencionado. Pese a encontrarnos en el estado de emergencia, recordemos que RIMAC está estipulado como uno de los distritos en estado de emergencia. Y pese a esta situación, pues lo que estás viendo en imágenes es la primera escena de este acto criminal, vamos a decirlo así, que ha sucedido. Este local comunal de nombre Totorita, pertenciente a la urbanización del mismo nombre, ha sido víctima, vamos a decirlo así, de un atentado por parte de una persona que llegó hasta este punto cuando se estaba realizando una fiesta, según nos ha informado la Policía Nacional, se estaba realizando una fiesta en este lugar cuando una persona encapuchada llegó hasta este punto y tiró una granada en la puerta. Esta granada ha explotado, dejando pues atóditos a todas las personas que se encontraban dentro de esta fiesta. Nos han reportado que hasta el momento no hay heridos. Sin embargo, si podemos apreciar bien, en parte de toda la fachada, la entrada, la pared, las ventanas, incluso parte de las plantas que se encontraban en este punto, ha resultado gravemente afectadas producto de la explosión, lo cual ha llevado incluso a que durante toda la madrugada personal de UDEX hayan tenido que activarse y llegar hasta este punto. Pero lo que más llama la atención, y vamos a continuar este recorrido en realidad, es que esta persona, según nos ha informado, luego de tirar esta granada y huir, comenzó a realizar disparos y fíjate la magnitud y la cantidad de disparos que ha ejecutado que la Policía Nacional, conforme ha llegado hasta esta escena, y se ha activado en todo caso, vamos a decirlo así, tres unidades. La primera, que fue personal de la Comisaría El Manzano, que llegó hasta este punto, llegó personal del Departamento de Investigación Criminal de RIMAC, ha llegado personal de UDEX y finalmente ha llegado policías también de la DIRINCRI, para realizar todas las investigaciones, pero conforme fueron desarrollando y fueron viendo en la zona, te das cuenta que casi dos cuadras prácticamente de casquillos de bala se han encontrado, aproximadamente 15 casquillos de bala los que se han podido encontrar, y bueno, por supuesto que se están esperando los peritos para que se pueda realizar la investigación correspondiente. Sí, Pedro, te escucho. Este punto del que nos hablas me parece realmente importante e impactante. ¿Todas esas marcas en la pista, esas marcas de color amarillo, son casquillos que ha dejado en su vida el que ha atacado este centro comunal? Son un montón. Sí, así es, por supuesto. Esta persona, en principio, según lo que nos ha informado la policía, llegó caminando, tiró la granada, y cuando comenzó a huir, comenzó a disparar contra este local. No, es por eso que tú puedes ver que la dirección, estamos en la avenida Tarapacá, prácticamente todo el recorrido que ha realizado esta persona ha continuado con los disparos y puedes ver que hasta dos cuadras aproximadamente la policía ha tenido que acercar y son aproximadamente 15 casquillos de bala los que se han podido encontrar. O sea, una cantidad excesiva que esta persona habría ejecutado como parte de este atentado contra este local comunal que tenemos entendido, pues estaba celebrando, tenía una reunión, una fiesta privada, según nos informa. Te queremos pedir que por favor con tu cámara nos muestres todo el marco de la puerta de este centro comunal, que hay que decirlo también muestra una fachada muy bien cuidada, muy bien pintada, un lugar en el que uno puede acudir con toda la familia. No estamos hablando de una discoteca, no estamos hablando de un búnker clandestino, ahí lo vemos. El segundo piso en construcción, toda la fachada bonita, bien pintada, pero si vemos el marco de la puerta están las esquirlas, me parece, que tú nos habías comentado. Así es, Pedro. En la primera grada, nosotros que llegamos hasta la escena, en la primera grada hay una pequeña abertura, un pequeño forado que ha generado esta granada y si puedes ver, en el marco, al costado del marco de esta puerta de madera, al costado del color blanco, vamos a decirlo así, en la pared, se puede ver claramente cómo las esquirlas han penetrado en toda la estructura y se ha afectado gravemente. Si puedes ver, hay varias marcas, no varios puntos, por decirlo así, para que las personas puedan entender. Todos esos puntos son las esquirlas. Y solo para finalizar, Pedro, esto se da frente a lo que sería el puesto de auxilio rápido de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Rima, que lamentablemente entendemos y como hemos venido informando en el último mes, pues está carente de personal y que en estos momentos, por supuesto, solo es la fachada y no funciona. Todo esto ha sucedido en esta parte de la avenida Trapaca, está exactamente en la cuadra 2. Bien, lo muestras tú al enfocar el centro en el cual la policía podría, o en todo caso el celerazgo, podría estar allí resguardando la zona. Este es un claro desafío de los delincuentes, a los que no los intimida la declaratoria de un estado de emergencia y que en cambio están amenazando o atentando contra la tranquilidad, la vida de las personas. Vamos a regresar más adelante, César, al RIMAC. Nos preocupa esta imagen, todo el marco de la puerta, ustedes ven impactado por las esquirlas de una granada que se ha lanzado allí y luego los disparos, más de 15 casquillos. En realidad, una intervención de los delincuentes que busca allí claramente mostrar, generar miedo en la población, en los emprendedores. Muchas gracias por este enlace desde el RIMAC. Son las 5 y 24.